Justamente es la reunión, esta reunión importante, lo que sabemos es que va a haber una especie de videollamada con Fernando Burlando, su equipo también, y le van a brindar más detalles de cómo va a seguir esto. Esto en estos momentos está ocurriendo acá, en esta vivienda. Mientras nosotros estamos acá en el interior, vamos a tener más precisiones seguramente cuando termine esta videollamada, esta videoconferencia que están haciendo entonces con el equipo de Fernando Burlando y el abogado que recién acaba de hablar con nosotros, que toma la parte legal. Sigue llegando gente que quiere ingresar al interior de la vivienda, como vemos acá, para venir a rezar, como lo hacen diariamente, pero no pueden ingresar a este sector donde estamos nosotros. ¿Por qué? Porque está fuertemente custodiado por la policía y un pedido especial de la familia para tener... ¿Cómo? ¿Y para tener privacidad? O sea, es un pedido de la familia para privacidad. Mira, para tener un momento de tranquilo. Claro, ese es un pedido más que nada de los abogados para que ellos estén más tranquilos en este momento. Tenemos entendido, porque nos decían también la parte de los abogados, que están esperando que venga alguien especialista en la parte psicológica para que pueda darle algo a la familia, para que puedan descansar, que es lo importante. Y el resto de la familia, bueno, está cocinando, está esperando que... Mostrala un poquito, por favor. Por favor, acá nosotros pidiéndole hasta un mate por ahí que nos invitan acá los amigos de la familia, porque hace mucho tiempo que estamos dando vueltas acá. Hace mucho tiempo, todos los días que venimos seguidos, somos prácticamente de la familia. Así que justamente tiene que ver con esto. Pero es lo que está ocurriendo ahora, chicos. En minutos, yo supongo que después de esta reunión... Danos tu parecer como periodista y como persona que sos, como gran ser humano que sos. Danos tu parecer. La señora se la ve muy desgarrada. A la mamá de Loan se la ve muy desgarrada. Mirá, yo he hablado muchas veces y he pensado esta situación. Amigos me decían, yo, la verdad, elegiría morir antes de pasar por una situación así. Yo la veo a la madre muy desgarrada. En serio, vos recién hacías la diferencia entre el padre y la madre. Eso no lo hace pasible de nada al padre, ni mucho menos, pero son distintos sentimientos. Cada uno siente como puede. ¿Qué que vos creés que está en riesgo la vida de la madre? Yo creo que sí. Hoy estuvo bastante mal, chicos. Antes de que no dejaban ingresar a la prensa, nosotros ingresamos igual porque somos conocidos de la familia. La vimos muy, pero muy mal. En un momento vino una doctora a atenderla. No come, no duerme, está realmente mal. Por eso también son momentos que no lo mostramos en cámara. Pero es muy difícil para la familia y muy difícil para los que están alrededor. Porque los que lo sufren son los hijos, las primas que vienen, la gente del barrio. La ve realmente mal. Por eso te digo que es importante lo que dijo el abogado. Que alguien la asista psicológicamente, por lo menos para que pueda descansar, chicos. Bien, bien, bien. Está bárbaro. En instantes volvemos entonces, sí. A ver si después de esa videollamada podemos tomar contacto con alguno de los familiares. Quique, dame un instante nada más, por favor. Gracias.